Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com Iniciamos con las noticias En muestreos del agua de 85 albercas en Sonora, al menos 5 resultaron con la presencia de la Amiba de la Vida Libre De marzo a la fecha se han detectado 5 albercas con presencia de la Amiba de la Vida Libre Informó Verónica Bernal Aguilar, jefa del Departamento de Salud Ambiental de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora La funcionaria indicó que la vigilancia por este microorganismo inició desde antes de la Semana Santa en los principales puntos turísticos de la entidad Pero a partir de este mes se realiza de manera más intensa en las 385 albercas públicas registradas Detalló que realizan dos revisiones a todas las albercas, dos muestreos en los periodos que van de marzo a septiembre Pero que hay localidades donde terminan en agosto porque en septiembre el clima empieza a ponerse fresco y algunas cierran sus albercas Las altas temperaturas en territorio sonorense podrían rebasar a las registradas durante el año 2014 Temperaturas superiores a los 45 grados centígrados se presentarán este año en Hermosillo, Álamos, Soaquigrande y otras localidades de los municipios de Sonora Situados en las partes altas durante los meses de julio y agosto El director técnico de la Comisión Nacional del Agua, Lucas Antonio Oros Ramos Informó que la tendencia del clima este 2015 se mantendrá similar a los últimos 50 años Apuntó que este año se espera que sea más lluvioso que el 2014 por el fenómeno El Niño Que se mantiene presente en el Golfo de California con la posibilidad de que al menos un ciclón tropical impacte la región Guaymas en Palme Continúa la actividad del quinto Festival Internacional de Cine en el Desierto Desde hace 20 años en una población del estado de Veracruz Un grupo de mujeres día con día se organizan para dar una bolsa con frijoles, arroz y totopos A cientos de migrantes que trepan sobre el tren llamado La Bestia Con destino a la frontera con los Estados Unidos El director Arturo González Villaseñor presentó la noche del jueves En el marco del segundo día del Festival Internacional de Cine en el Desierto Su película Llévate mis amores La cual escarba las historias de vida de las patronas Que es como llaman a las mujeres que dan de comer a los migrantes ilegales Arturo compartió con el público asistente al teatro de la ciudad en la Casa de la Cultura Lo que representó para él llevar a la pantalla la historia de las patronas El Imparcial entregó los premios a los mejores pensamientos a la madre de este año 2015 El Imparcial entregó los premios a las niñas y niños ganadores del 59º concurso del pensamiento a la madre Este tradicional evento ha evolucionado para pasar de los tiempos de la correspondencia tradicional al correo electrónico Vía por la cual cientos de niños participan cada año enviando un poema dedicado a la autora de sus días En la categoría primaria los ganadores de este año fueron José Guadalupe García Galvez quien obtuvo el tercer lugar y se hizo acreedor a una tableta electrónica Alejandro López Pavlovich ganador del segundo lugar y a quien se le hizo entrega de una mini laptop Y Daniela Acosta Núñez quien obtuvo el primer lugar y cuyo premio fue un televisor pantalla LED En la categoría secundaria los triunfadores de este 2015 en el concurso del pensamiento a la madre fueron José Jesús Peralta López ganador del tercer lugar y de una tableta electrónica El segundo lugar fue para Itzel Judith García Moreno quien obtuvo como premio una mini laptop El primer lugar de la categoría secundaria fue para Araceli Ángel Pacheco Estudiante de segundo grado de secundaria originaria de Benjamín Gil y quien ganó un televisor pantalla LED Un recorrido desde el amor hasta lo más rítmico de su repertorio fue lo que ofreció Marco Antonio Solís El Buki Durante su presentación en el palenque del Expogan A ese amor que desgarra el alma y que llena al corazón de felicidad estuvo dedicada la presentación de Marco Antonio Solís En un palenque que desbordó emociones La noche del jueves miles de personas se treparon en una montaña rusa de sentimientos y entre temas de amor y desamor El Buki volvió la velada inolvidable A las 11.58 de la noche el cantautor michoacano invitó a su público a elegir lo mejor para los dos Que fue el tema con el que arrancó su concierto A casi una hora de haber tomado el escenario Marco Antonio Solís se retiró del redondel Las luces se apagaron y una de sus colistas comenzó a cantar Ya te olvidé A quien el público acompañó a toda voz una vez que El Buki volvió al escenario Tras refrescarse un poco y retirarse el saco Soy Karen Campa, gracias por acompañarnos en el resumen informativo de Elimparcial.com Esperamos sus interacciones a través de nuestras redes sociales Hasta la próxima